Solo trato de verlo claro, de saber de qué lado, de no vivir encerrado Por eso escapo, aunque resulte imposible y no me siento capaz de decirte Soy hombre libre, busco un cambio brusco, busco el declive De cuantos amenazan la armonía del que escribe Y no tengo nada que perder, pero sé que he de verter Textos de nivel que rozaran tu piel Después de tantos años sigo siendo fiel Por ti, por él, por seguir creando miel Como abejas, te alejas, luego te quejas Todos son collejas y tirones de orejas Por ser ovejas y una pistola entre tus cejas Tuví casi diciéndote a qué grupo te asemejas Sé que no es estar como metido entre rejas Pero nuestra libertad la limita ni fotegas Y tengo que cumplir a rajatabla vuestras reglas Hijo de puta no te entrometas si voy fumando petas O en el coche sin el cinto puesto Porque ya no me meo de noche cuando me acuesto Por eso dime de qué traza Vives encerrado como una rata Comes la basura que despoja al de la bata Sufres la desidia que tu frustración desfalta Y nuestra mente capta Todo ese dolor y desotrata Vives encerrado como una rata Comes la basura que despoja al de la bata Sufres la desidia que tu frustración desfalta Y nuestra mente capta Todo ese dolor y desotrata La vida ingrata y no hay más ley que valga La larga más barata para la tranca más larga La ley embarga, carga pesos a la espalda Que no te corresponden elecciones Quien las paga, campañas publicitarias Cárteles por hectáreas Empapelan áreas, nublan a las gentes no tan sabias Como el humo de un farias Se desvanecen tus palabras Son propuestas tan insostenibles como falsas No es ético Como mucho bélico Atentáis contra la gente ¿Cuál ejército? ¿Cuál es el mérito? En las arcas del Estado siempre hay crédito Mientras España vive pendiente de otro décimo Trajo y trajo hoy, ayer y siempre Y siguen a debate cientos de temas pendientes Pagas prorrateadas son Pagas rateadas Si a los seis meses te echan, tío, da igual lo que hagas Cabrón, indefíneme Que yo te defino Chupa sangres y sudores de quien sí que es merecido Ese éxito, va Y ese Mercedes que tienes entre tus bienes Es tuyo, sí, pero explotando a quiénes A cuantos faltos de legalidad en contratos No me extraña que haya narcos o atracos a vuestros bancos O vagabundos que vivan ahí dentro Cruda realidad que intento reflejar por un momento de palabra Vivimos la vida que ellos nos tienen preparada Trabaja, luego paga Y mejor que no sepas nada Vives encerrado, como una rata Comes la basura, que despoja el de la bata Sufres la desidia, que tu frustración desfata Y nuestra mente capta Todo ese dolor y desotilata Vives encerrado, como una rata Comes la basura, que despoja el de la bata Sufres la desidia, que tu frustración desfata Y nuestra mente capta, todo ese dolor y desotrata Vives encerrado como un psicópata, juegan con nosotros como al póker un ludo apata No sé lo que nos darán, sé lo que prometieron, un mañana más certero y desde luego nos mintieron Sabes, van primero, sus intereses, enriquecen los burgueses, construyen en meses solo para que pienses Que hacen de nuestro pueblo un lugar mucho mejor, y en verdad buscan el sobre que por ver al constructor Y desotrata, es todo trampa, cuida tu estampa, no hay buenas intenciones, no el dinero es lo que manda Pero ¿cuánto hace falta? Porque nunca les basta, yo cotizo, pago, ni banquete, ni va tanta pasta Yo todo lo que tengo con mi esfuerzo lo gané, cuando siento caer la gota por mi espalda siento que Trabajo por un seque que me entregue, de que trece, de mi jefe que dudo refleje todo el sacrificio que me eleve Al encima sé que no se te agradece, el cáncer es el rico y el obrero quien padece Y de nuevo el problema es un papel, de montones de colores y una cara impresa de él La codicia por poder, inherente a la persona, la codicia se alimenta de euro, libra, lleno, dólar La codicia te hace ser un alma devoradora, dinero, un hombre, poder Y desotrata, vives encerrado como una rata, comes la basura que despoja al de la bata Sufres la desidia que tu frustración desfata, y nuestra mente capta Todo ese dolor y desotrata, vives encerrado como una rata, comes la basura que despoja al de la bata Sufres la desidia que tu frustración desfata, y nuestra mente capta Todo ese dolor y desotrata